Precisamente, para poder ahondar un poco más en torno a esta suspensión del Plan B, saludo con gusto al diputado de Morena, Hamlet García. Muy buenas noches, diputado. Cuéntenos, a votar pronto, ¿qué le parece esta resolución? Muy buenas noches, Enrique. Pues, la verdad es que revela para quién trabaja el ministro Lainez y para quién ha trabajado. ¿Quién es el ministro Lainez? Es un abogado que funcionó como consejero jurídico de la Presidenta de la República, con Vicente Fox y con Ernesto Zedillo, y que después colaboró como procurador fiscal de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Una nota del diario El País, del año 2015, cuando fue designado ministro de la Suprema Corte, junto con la ministra Piña, los califica como alineados a la conservadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso no nos sorprende esta determinación. Lo que es real es que, como confirma el presidente Mario Delgado, es contraria a la ley esta determinación. Hay una prohibición expresa de concluir suspensiones contra normas generales. En teoría, las suspensiones se deberían de aplicar respecto de actos, no de normas de carácter general. La propia suspensión es vaga, es un documento de 18 páginas. Y en uno de los párrafos parece señalar que solamente se trata de las normas que están relacionadas con la estructura y operación del instituto, pero lo mínimo que debió realizar el ministro es un señalamiento preciso de los artículos y casos que estaba sosteniendo, porque deja las cosas un poco en el aire. El mismo documento señala que es una apreciación preliminar e incluso contiene algunos errores que me parece que son muy graves, porque señala, por ejemplo, un riesgo respecto del registro de electores. De ahí no hubo ninguna modificación de carácter sustancial. Eso sigue siendo facultad del propio instituto. Es un tema que seguramente estará en debate. Hace pocos días se celebró en la Sala Superior del Tribunal Electoral una sesión en la que los magistrados analizaron el caso del secretario Edmundo Jacobo. Y lo que pudimos ver fue un empate, tres votos contra tres, en el que los magistrados Soto, Infante y Vargas señalaron que Edmundo Jacobo no tenía la razón, que no había ninguna afectación, que no se trataba de una norma privativa, que al tratarse de facultades distintas, al tratarse de un carácter diferente del secretario ejecutivo, pues entonces el Congreso tenía derecho a determinar que se pudiera designar a una persona libre. Con un voto de calidad del magistrado presidente de la sala, le da la razón al criterio conservador que bloquea el Plan B. Pero así como existió ese debate en la Sala Superior, estoy seguro que va a existir en el Pleno de la Suprema Corte y que muchos y muchos ministros no van a concluir con lo que determinó el ministro Lainez, ex trabajador de Cedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Ahora, independientemente de las filias y las fobias que tengan de las propios integrantes de la Suprema Corte, diputado, en caso, pensemos, en caso de que la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, defina que hay que mantener esta suspensión, que se eche para atrás el plan B. ¿Ustedes estarían en condiciones de poder respetar a la autoridad judicial? Bueno, yo te quiero informar que hay una molestia severa por parte de las comunidades migrantes en Estados Unidos. Hoy tuvimos un foro al respecto en el Congreso del Estado de México y ellos van a presentar un documento en los próximos días ante la Suprema Corte para defender su derecho constitucional a votar a través de tres documentos, la matrícula consular, el pasaporte y la credencial de elector. El ministro Lainez se estaría llevando de corbata a millones de mexicanos que viven en el extranjero y que tienen derecho a participar en las elecciones de 2024. En cuanto esté presentado el documento, un amigo curia, y les vamos a informar para que tengan oportunidad de leerlo, porque precisamente se trata de eso. No pueden los ministros sostener de manera general sin advertir que están dañando a millones de mexicanos. Pero en caso de que así sucediera, ¿ustedes estarían pensando en poder respetar la decisión de la máxima mesa de trabajo judicial en el país? Yo no creo que los ministros de la Corte se traigan a privar de sus derechos a los mexicanos que vivan al exterior. Pero aún así, ¿ustedes estarían o no a favor de respetar la decisión? Yo no hablo de eventualidades. Yo no creo que los ministros de la Corte vayan a privar de sus derechos constitucionales a los mexicanos que vivan en el exterior. Es una posibilidad, diputado. Es una posibilidad. Y bajo esa premisa, usted en el juramento que hizo de respetar la ley y demás, ¿estaría dispuesto a decir, bueno, ok, está bien, ya se suspendió, hay que replantearlo para la siguiente elección? No, pero ¿por qué se va a replantear algo? La suspensión no tiene ese alcance. La suspensión, si pusiste atención a lo que menciona el ministro Leine, tiene el único efecto hasta que se resuelva el fondo del asunto. Las suspensiones no son de carácter permanente. No, por supuesto, pero se nos acaba el tiempo y estarían viéndose obligados a permanecer con el mismo formato electoral que las elecciones pasadas, ¿no? No, ¿quién dice? No, no, no. La suspensión tiene efectos provisionales. No puede privar de efectos para las elecciones del 2024. Eso no es así. Aún así, yo creo que la Corte va a resolver en la tercera o cuarta semana de abril. Yo creo que sería un tiempo prudente. Aún así, no me ha contestado, diputado, y se lo pregunto por tercera vez, en caso de que el Pleno de la Suprema Corte decidiera mantener la suspensión, ¿ustedes estarían en el respeto de la Suprema Corte? Y yo te respondo por tercera vez que la suspensión no tiene efectos sobre el fondo del asunto y que estoy seguro que la Corte va a resolver en definitiva antes del mes de mayo y entonces podremos tener una legislación acorde para poder celebrar nuestras elecciones en el año 2024. Bien, diputado. Lo que quiero que la audiencia entienda es que la suspensión no resuelve el fondo del asunto. Y eso lo dice el ministro muy claramente en su texto. Ok. Muy bien. Pero si tú te refieres a la suspensión, nunca jamás puede tener un alcance sobre el fondo. Eso no es así. Muy bien, perfecto. ¿Le parece si quedamos al habla y una vez que suceda la votación volvemos a platicar? Claro que sí. Ya si te refieres sobre el fondo de la controvertida que resuelven un ministro, sino los 11, por supuesto que vamos a respetar el resultado, pero la suspensión nunca puede tener un efecto de privar a la legislación de manera definitiva. Sí, por supuesto. Mi intención es saber cuál es su posición a partir de las decisiones que lleguen a tomar en la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, muchas gracias. Gracias y buenas noches, diputado. Buenas noches.